El cielo Olvidarlo Mi corazón se está forzando mal Me ha vuelto a traicionar Es peor Recordarlo Porque se queda en la memoria Y ya No se puede borrar Somos culpables Somos unos traidores Al fin y al cabo Un malo demasiado humano Somos los malos Los que se dan reparos Por el destino Malo demasiado humano Es mejor Perdonarse Que estar buscando Una explicación Que nada va a cambiar ¿Cómo estás? Esta noche Daremos Daremos una vuelta Y a lo mejor Volvemos a empezar ¿Qué? 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 Que se dan preparos Con el destino Malo o demasiado malo Somos culpables Somos unos traidores Al fin y al cabo Malo o demasiado malo Somos los malos Los que se dan preparos Con el destino Malo o demasiado malo 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 Gracias.